son las 8 y algo ayer bajó cantidad, se recuperó pero bajó cantidad ayer sacamos agua 4 horas y pico mira como bajó la va bajando, va me mando, hay mucha la seca que hay es la semana que viene cuando baja un poquito más empezamos a sacar toda la basura esa que está ahí acumulada que arrastró siempre las corrientes ahí está la tupinita vamos a ver lo que está regando arriba en el cafetal nuevo ayer regamos el cafetal viejo completito todos los matas le metimos le metimos con ganas salimos aquí como a las 3 y pico de la tarde ayer lo quería secarlo pero que va tenemos el tanque lleno también ayer cortamos como 5 racimos de plátano entre viandas y fruta me voy a matar las matas tan verdecitas echándole agua así aunque sea una vez a la semana a las 6 o 7 días ellas se mantienen bien este es el cafetal nuevo que floreció cantidad hasta en el coito floreció ya está alargando la flor atrás viene el cafecito formándose la suerte es la tupinita el hueco ese que hicimos ahí aquí la tierra ya esta tierra aquí esta tierra aquí para allá aquí las matas no se desarrolla el plátano la tierra guabalosa es complicada gracias gracias